Nuestras amigas de Semilla de Brasil Adelgazante Puebla, así como también te decimos que hay posibilidades a través de la nutrición y por supuesto de nutrirte mejor, de hacer ejercicio, de tener una vida más sana y poder bajar de peso o estar en tu peso o sentirte más ligera, bueno pues también te mostramos el día de hoy la parte en la cual tú tienes un aliado para bajar de peso que es Semilla de Brasil Adelgazante Puebla. Semilla de Brasil Adelgazante Puebla, así lo encuentras en redes sociales, busca todos los testimonios que tienen de mucha gente que ha logrado bajar de peso y el mejor testimonio es por supuesto Claudia Montesinos, Claudia Montesinos que ha logrado bajar más de 30 kilos con Semilla de Brasil Adelgazante Puebla. Que si te vas a sentir un poco mal, sí, si lo vas a hacer te van a doler los músculos inclusive, te va a doler a lo mejor la cabeza un poquito. Entonces te recuerdo en esta, en esta verdad podemos hacerlo en esta, recuerda Semilla de Brasil Adelgazante Puebla está contigo para que tú puedas tener un aliado y puedas bajar de peso. Un kilo a la semana, que esto es muy leve, hay tratamientos que te dicen dos, tres kilos, te descompensas, pero un kilo es más que suficiente, un kilo es más que suficiente para que puedas bajar de peso. Recuerda, nuestros amigos de Semilla de Brasil Adelgazante Puebla te están esperando, te dan toda la asesoría, no tiene un costo, no tiene costo que tú hables por teléfono y puedas por supuesto checar en sus redes sociales toda la información que tú quieres. Si te vas a sentir mal, si te hace daño, si no te hace daño, si es un tratamiento natural o no, toda la información que quieres de Semilla de Brasil Adelgazante Puebla lo tienes, tener la manera natural de bajar de peso está con Semilla de Brasil Adelgazante Puebla. Encuéntralos en redes sociales para que puedas tener toda la información de absolutamente todas, todas las mujeres que lo han logrado, mujeres y hombres, es tanto para mujeres como para hombres. Entra a su página de internet www.semilladebrasilpuebla, si está así, ¿verdad? Semilla de Brasil Puebla y recuerda, es un tratamiento para un mes, tú vas comprando los frascos, ves cómo te vas sintiendo, aguanta tantito, aguanta unos días, aguanta unos días, no te comprometas, Ana, yo sí te digo, si vas a empezar a tomar, por ejemplo, que sea el fin de semana, que no te toquen el trabajo, por ejemplo, te la compras hoy viernes, sábado y domingo vas a ver cómo, cómo está este, haciendo efecto en tu cuerpo, y entonces el lunes ya sabes a qué te atienes y puedes, por supuesto, tener toda la situación de que si voy a ir al baño, si no voy a ir al baño, si me duele, si me mareo, si me duele la cabeza, entonces sí te recomiendo que lo hagas y que estés en tu casa, que estés en tu casa para que no te agarre en la calle o en el trabajo alguna situación desagradable. Así que te invito a que tú puedas tener un aliado hoy en día para bajar de peso que Semilla de Brasil. Se han decidido, han tomado la decisión de tomar Semilla de Brasil en la Santepodra y lo han logrado, han bajado muchísimo de peso, así que enhorabuena. Y recuerda que además hay muchos productos que tienen lo que es esta forma de vida en esta salud y belleza al natural. Salud y belleza al natural, que tiene también otros productos como el Harmony, para que evites la ansiedad, el estrés, para que seas una persona más light, una persona que se enoje menos, que pueda ser más feliz. Está también el de castañas, que es para la circulación. Estas gotitas de castaña que son fabulosas. Tiene una crema que es Total Cream. Es una crema maravillosa para regenerar toda tu piel, toda tu piel de tu cara. Hay personas que lo han utilizado en las manos y le ha funcionado muy bien, inclusive hasta en los pies. Así que recuerda, Total Cream también es otro de los productos de Claudia Montesinos. Está también, por supuesto, el gel, el gel adelgazante. También lo puedes consumir si haces ejercicio, te puede ayudar mucho en este proceso. Hasta inclusive para desinflamar las piernas y desinflamar lo que es el abdomen. Así que te invitamos. Tiene también, por supuesto, el Rimmel, el Rimmel de Dabalash, que es un excelente Rimmel. Quiero decirte que lo utilizo, lo utilizo todos los días que me maquillo para estar contigo y darte mi mejor carita. Bueno, pues me maquillo con Dabalash. Así que recuerda, todos esos productos los puedes encontrar en la página de Internet de Semilla de Brasil Adelgazante. Semilladebrasiladelgazante.com es la página de Internet. Sus redes sociales, sus redes sociales también las puedes encontrar, por supuesto. Puedes encontrar en Facebook su fanpage, Semilla de Brasil Adelgazante Puebla. Esa es la buena, ¿eh? Semilla de Brasil Adelgazante Puebla. Y puedes checar absolutamente todos, 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 todos los testimonios de la gente que ha logrado bajar de peso con Semilla de Brasil Adelgazante Puebla. Y acabar con la grasa, acaba con la grasa, acaba con tu grasa, despega tu grasa y, bueno, tú puedes, a través de tu metabolismo, deshacerla más fácilmente y desecharla. Así que te invito a que conozcas más de Semilla de Brasil Adelgazante Puebla. Con esto nos despedimos. Gracias, gracias a nuestra gente que está con nosotros. Gracias, por supuesto, a todos quienes hacen posible este espacio. Dale like a nuestras redes sociales, entra a nuestra página y descarga todos nuestros programas este fin de semana. Gracias a nuestro productor Manuel Frausto, gracias a todo nuestro equipo Lalo, Daniel, Berito Altamirano, gracias a los Juanmas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero el principal agradecimiento es a ti, que nos ves, nos escuchas y entras a nuestras redes sociales para checar lo que estamos haciendo. Estamos trabajando por tener los mejores espacios a través de Internet. Muchas gracias, que tengas un excelente fin de semana.